hola amigas bienvenidas de nuevo hoy les voy a compartir un tejido precioso con el que ustedes pueden hacer ventas amigas pueden hacer muchos de muchos colores hacer paquetitos de 6 de 12 y venderlos está precioso para la navidad quizás pueden ir haciendo de a poquitos la muestra que yo hice fue con el número 3 pero lo vamos a trabajar con tres y medio mi material va a ser esta que está gruesito es como estambrón nubecita me parece que me lo vendieron es medio peludito como ustedes ven esponjocito pero le sirve cristal doble o triple hebra brisa cadeneta un gruesito de preferencia y ya saben según su material va a ser su gancho solamente hacen pruebas con su ganchito y las cadenitas que más bonitas les queden y se pueden usar yo usé con este del número 3 como ven queda muy bonito para mi muestra hoy lo vamos a hacer con tres y medio como ven igual me queda precioso y este también con el 4 les puede servir pero lo haremos con tres y medio ok espero que les guste es un tejido muy rápido está muy bonito y bueno comenzamos amigas bienvenidas este fue el primero que hice de muestra que es este amigas es cadeneta es un material muy bonito y le di vapor y quedó bastante suavecito les recomiendo no le den vapor para que no nos quede tan aguadito ok entonces este fue cadeneta que tengo aquí una sobra este color es precioso amigas solo que no me sé el nombre así lo compré igual que este en un lugar donde lo venden a granel entonces este recuerdo que me dijeron que era nubecita y entonces bueno este fue el otro sin vaporizar vamos a soltar al menos en la última vuelta para que no se nos vaya a hacer conchita si es que tejen demasiado apretado y vean amigas cualquier material queda hermoso está tejido exactamente igual entre más delgadito más chiquito vean qué lindo amigas está súper bonito la orilla que esta orilla la vamos a utilizar para otro proyecto más adelante entonces bueno vamos a comenzar mi gancho tres y medio mi tijerita lista para cuando nos haga falta y nos vamos a ir por la parte central de nuestra pieza voy a ver si puedo sacar de acá adentrito porque luego estamos jale jale la madeja este material me encanta amigas lo compré para un chal compré dos bolitas tiene 100 gramos y nunca lo hice amigas se me fue quedando y nunca lo hice pero para un chal por lo peludito así se ve súper chulo voy a ver si encuentro otros colores para trabajarlo pronto bueno vamos a comenzar en un arito mágico vamos a cruzar así entre nuestros dedos vamos a sacarlo por acá y vamos a empezar ajustando nuestro arito para trabajar en él y vamos a hacer 12 medios pilares este lo hice con los pilares completos y yo lo hubiera hecho como este me queda aún más chiquito entonces son pilares de tres tiempos o tres sacaditas un punto alto pilar o vareta macizo normal como lo hacemos acá en méxico creo que muchos lados pero en españa me parece que los pilares los hacen como si fuera media vareta o medio pilar medio macizo es como dice este es que quedan más cortitos entonces lo haremos así acortaditos con medio pilar media vareta o en este caso como yo siempre les digo pilar de dos sacaditas de acuerdo entonces bueno vamos a ajustar nuestro arito de nuevo vamos a comenzar pasamos acá el hilo lo ajustamos bien bonito para trabajar y este lo vamos a ir perdiendo vamos a subir con una y dos cadenitas ese es medio pilar media vareta medio punto alto y que no tejen normal así de tres pues les queda un poquito más grande sólo una cadenita más ese es mi primer pilar vamos a hacer el segundo tenemos los tres hilitos pasamos dos y pasamos dos nuevamente lazamos entramos al aro pasamos dos y pasamos dos así vamos a ir tejiendo estas medias varetas medio pilar medio macizo para mí mi pilar de dos sacaditas entonces vamos a hacer 12 amigas dentro del arito 1 2 3 4 5 6 7 8 ajustamos 9 10 11 y 12 voy pisando el hilo pero si lo voy dejando lo suficiente para que yo pueda ajustarlo de esta manera cerramos contamos otra vez porque a veces nos pasa 1 2 4 6 8 10 12 vamos a cerrar vamos a buscar no la segunda cadena esta que es la tercera en este caso si ustedes hicieron de tres sacaditas será la cuarta y lo vamos a alternar alternar una así y una en la segunda cadena se hicieron pilares altos va a ser cerrar una en la tercera cadena y una en la cuarta que es la que está más hacia la izquierda vuelta siguiente subimos con dos cadenitas este será vuelta de aumentos quiere decir que en cada espacio voy a poner dos aquí estoy poniendo el segundo de los 12 que teníamos vamos a tener 24 yo estoy tejiendo bien ajustado o apretado quiero ver qué pasa acá con la lana tiene como un nudo o si es un nudo que ya trae por eso se ajustó más así como que me costó pasarlo por el nudo pero bueno dos en el mismo espacio vamos al siguiente y hacemos dos quiere decir que de los 12 anteriores vamos a tener 24 amigas por cada huequito de aquí ahí pongo mi pilar otra vez aquí mismo el pilar de dos sacaditas 2 4 6 8 10 12 14 así hasta tener 24 las veo al cerrar nuestra vuelta cuéntenlos por favor vamos a terminar la vuelta con los últimos dos y los vamos a contar que tengamos los 24 vamos a contar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 vamos a cerrar nuestra vuelta en la anterior cerramos en la tercera cadena vamos a ir ahora en la segunda estamos con pilares de dos sacaditas en la segunda y ajustamos bien 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 apretadito y ahora vamos a subir con dos cadenitas ese es mi primer pilar vamos a hacer la primera vuelta con un pilar y aumento un pilar aumento un pilar aumento este sería mi primer pilar entonces aquí donde se ve la siguiente estas dos como ojitos o cadenitas vamos a hacer uno y dos en el mismo sitio quiere decir que aquí ya tenemos un pilar solo que toca en este espacio y uno con aumento en el siguiente espacio será un pilar solito en el siguiente haremos dos juntos de esta manera nos vamos a ir toda la vuelta uno solito en este espacio que sigue y en el siguiente dos juntitos así como empezamos borritos así vamos a ir tejiendo toda la vuelta terminamos nuestra vuelta con el aumento son mis dos vamos a ir a la tercera cadenita para cerrar contamos una dos y tres esta que está hasta acá arribita ahí vamos a deslizar bien ajustadito sobre todo la que está en el gancho que esté bien apretada esta gaza vamos a ir acá a la tercera cadenita si ustedes hicieron pilares altos en la cuarta cadenita ahora vamos a hacer la última vuelta que vamos a hacer subiendo con dos este toca en este espacio de aquí vamos al siguiente y vamos a hacer el pilar número 2 ahí está este toca aquí ahora hacemos el aumento que son dos en el mismo lugar 2 así vamos a ir haciendo la vuelta 1 2 y aumento toca 1 2 y aumento aquí pongo 1 sacamos material está por lo peludito luego en sí como que se pega un poquito así los hilitos ok nos quedamos 1 2 aumento 1 2 y ahora sí el aumento en este sitio dos juntitos nuevamente tejemos 1 2 y aumento así vamos a tejer toda la vuelta 2 y un aumento vamos a terminar nuestra vuelta con el aumento aquí vamos a hacer 2 y tenemos 48 aquí empezamos con 12 24 y 36 ahora vamos a con estas a cerrar nuestra vuelta vamos a cerrar en la segunda cadenita aquí vamos a cerrar con deslizado bien ajustadito y ahora vamos a comenzar nuestra orilla preciosa lo vamos a hacer así vamos a empezar con una cadenita y en este mismo lugar amigas aquí en este sitio vamos a hacer aquí 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 vamos a hacer un aquí aquí vamos a hacer o aquí en este agujerito vamos a empezar a hacer tres puntos bajos aquí adelante un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos en el mismo lugar recuerden que al cerrar la vuelta la vamos a cerrar donde empezamos donde hicimos la cadena y el punto bajo ahí vamos a empezar lo vamos a repetir nosotros estamos aquí con una cadenita aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a entrar acá en el agujerito igual puede ser pero aquí entonces tendrían que poner el siguiente punto bajo miren aquí hago uno hago dos hago tres aquí adelantito aquí donde está la siguiente cadenita ponemos el siguiente punto bajo si se adelantan una igual lo mismo no pasa nada me gusta más como adelantarme porque siento que aquí me abre un poquito entonces yo les enseño las opciones y ustedes ya lo deciden yo aquí cierro miren ahí cerré me paso a la siguiente cadenita entonces en la siguiente haré un solo punto bajo aquí tres y aquí uno tengo mi cadena me paso aquí al siguiente espacio pongo uno pongo dos pongo tres en el primero primer punto bajo cerraré mi vuelta en el siguiente espacio un punto bajo hasta ahí tres y en el que sigue uno tres en un solo sitio uno en el que sigue ahora hacemos una dos tres cuatro cinco y seis estas cadenitas pueden ser seis pueden ser siete pueden ser hasta cinco depende como tejan su gancho su material prueben en diferentes conforme van avanzando y van viendo si les queda bonito que no se jale que les doble su pieza o que queden las cadenitas muy grandes ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos siempre hacia la derecha hasta terminar nuestro nuestra orilla vamos a contar esta la primera que está aquí nosotros avanzamos entonces aquí hay una cadena aunque se vea y media disimuladita se cuenta una dos tres aquí vamos a tomar nuestro gancho vamos a hacer esto hacia acá el hilo vean como queda meto ahí y voy a hacer ahí tres puntos dos puntos bajos sostengo con el dedo gordito estas cadenas un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos avanzo en la que está hacia la izquierda pongo un solo punto bajo mis cadenas quedan así las bajo un poquito cuando estoy acomodando los tres puntos bajos conforme van tejiendo ya lo hacen mejor sin tenerlas que bajar un poquito una dos tres cuatro cinco y seis con vamos otra vez desde aquí uno dos tres en este vamos a poner los tres puntos bajos me hago hacia acá meto el gancho ajusto esta las puedo sostener acá aunque se bajen un poquito les digo no pasa nada nada más ubiquen dónde van a meter sus tres puntos bajos en el mismo lugar ya que estén avanzan hacia la izquierda ahí ponen un punto bajo nada más uno solo y nuevamente hacemos el número de cadenitas con el que estemos trabajando uno dos tres cuatro cinco seis otra vez hacia acá primero me ubico mi tercera cadena una dos tres ahí voy hacia acá meto el gancho me ajusto estas cadenitas las puedo sostener acá o las suelto las puedo bajar un poquito para que me deje trabajar y ya las regreso al final dos tres en el mismo lugar en esta que sigue hacia la izquierda un solo punto bajo no sobra una que ahí se queda solita esta la regreso aquí solita se acomoda si son muy muchas muchas se van a bajar se van a ver muy abiertas y si son menos va a bajar entonces prueben las dos tres cuatro cinco seis cuento otra vez uno dos tres en la tercera meto el gancho ajusto esta también ahí pongo mis tres puntos bajos uno dos tres voy al siguiente y pongo uno prueben cómo les queda con cuatro puntos bajos ustedes vean otra vez regreso estas cadenitas así que miren las cadenas para arriba y otra vez uno dos tres cuatro cinco seis saco material para que no me esté causando tensión otra vez ubico una dos tres está aquí donde está mi uña hago así acá ahí voy a poner tres puntos bajos uno dos y tres en el que sigue avanzo y pongo solo uno y otra vez vuelvo a contar mis seis cadenitas así me voy a ir todo hasta el final yo las veo ahí para cerrar nuestra vuelta si tantito se les dobla se les hace conchita no se preocupen lo van a poner en su burrito de planchar tantito va por sin tocar el tejido sea por enfrente o por detrás y listo se acomoda uno dos tres cuatro cinco les enseñaré dos con cinco para que vean que queda también bien para mí tres aquí en la tercera nuevamente meto el gancho así sostengo esto acá y hago mis tres puntos bajos ahí uno dos y tres en la siguiente pongo uno solo avanzo una más para que vean una dos tres cuatro cinco ubico otra vez uno dos y tres hacia acá otra vez mis tres puntos bajos ahí en ese mismo espacio dos tres avanzo uno hacia la izquierda un solo punto bajo y para mí me me funciona con seis y me funciona con cinco vean así que ustedes tienen que probar ven me queda bien con los dos preferí ponerle los seis pero les digo cada uno va a probar con cuál le gusta más según su tensión con el gancho yo continuaré con seis dos tres cuatro cinco seis las veo acá ya vamos a terminar en todos los espacios me quedaron las separaciones iguales una 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 porque hicimos en una tres en una uno y nos sobra uno entonces pues son dos tres espacios que nos tienen que ir quedando bueno dos tres espacios para ir a conectar en este uno dos y en el tercero uno dos y en el tercero se supone que nos tiene que quedar un solo espacio una sola de esta una sola entonces esta está conectada si se dan cuenta aquí está conectada ahí aquí está la última cadena que me quedó una entonces nos debe de quedar una dije dos bueno me refería a uno y en la dos estaba conectada ahora vamos a hacer nuestras seis cadenas dos tres cuatro cinco seis vamos a ir al primer punto bajo que hicimos que está aquí miren bajito la curva entonces vamos a hacer esto vamos a hacer aquí vamos a tomar esto aquí abajito metemos el dedito vamos a la cadenita donde está el primer punto bajo ahí vamos a deslizar el cierre de esta manera deslizado cortamos un pedacito para esconder lo sacamos y lo regresamos por aquí mismo hacia atrás hacia atrás por aquí abajito y ahorita lo vamos a perder vamos a acomodar estas últimas cadenas y todas si nos quedaron torcidita las vamos a acomodar bien 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 si ven que está un poquito jaladito solo le hacen así y se nos acomoda perfecto miren súper chulo esto es una belleza mías y se lleva prácticamente nada de material es muy poquitito se busca un ganchito un poquito más pequeño para esconder las hebras en este caso aquí del comienzo se supone que ya lo pisamos un poquito pero pues no está de más hacerle por aquí un poquito más y un nudito en uno de las hebras que están aquí del aro mágico estas cuesta más que se salgan se salgan por lo peludo el mismo pelito pues las traba un poquito pero no está de más que con el uso se nos vayan a desbaratar aquí también voy a hacer una cadenita por la parte de atrás de los puntos bajos que hicimos escondo un poquitín aquí en la base igual de los puntos bajos todos escondemos diferente los hilitos así que cada quien fíjense que yo antes hace bastante compré hasta como tres o cuatro pomitos en parisinas para fijar los nuditos o sea se sacía un nudito y ahí se le ponía una gotita no manchaba ahí los tengo y ya no se desatan pero no lo acostumbro usar lo compré porque estaban de oferta creo que estaban los pomitos a cinco pesos compré varios estaban en los remates se acuerdan bueno miren amigas ya escondiendo nuestras hebras en la una en la tercera cadenita una en la cuarta en este caso serían las dos luego en el tercer espacio para que la marca del cierre de las vueltas no se note como este que se nota un poquitito se nota un poquito más ahí se ve pero bueno acá igual por acá está el cierre está un poquito discreto o es por acá ni siquiera lo yo lo veo entonces bueno amigas espero que les haya gustado que ustedes lo pongan en práctica miren tejido igual con el mismo gancho y no ese lo tejí con con el tres y medio que acabamos de hacer y el este y este los hice con el mismo gancho este es más delgadito este lo hice con el del tres y si los veo yo casi iguales amigas una cosa nada pero si verdad un poquitito este bueno ahí ya está la opción para ustedes aquí están mis muestras y este es el siguiente se lo voy a regalar para el pili le combina muy bien en sus muebles para cuando tomemos el cafecito no andemos manchando por ahí este yo lo estoy usando en mi cuarto que luego me llevo el té por ahí en la mañana me tomé una fotito con él que está ligerito suavecito pero si me ayuda que lo calientito no no marque el mueble porque luego nos deja ahí el sello bueno amigas las quiero mucho cuídense por favor ahí déjenme un comentario que les pareció este tutorial si lo van a poner en práctica y qué color harían ustedes pueden ir combinando una de las vueltas en dos o tres colores según los que a ustedes les gusten o que combinen con su decoración las dejo nos vemos en un próximo vídeo bye gracias por acompañarnos acá gracias